Prendan los motores no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Ya estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino nos conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tu quieras te lo ponemos en la Avenue Veinte pa' la casa y te lo llevas for you No me lo paso, no me lo paso, no me lo paso No me lo paso, no me lo paso Escucha los caballos sabe que nunca fallo Para esto nunca sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Uh, uh, uh Pero si no encontraba solución Uh, uh, uh Viniste donde al mejor Uh, uh, uh El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca te preocupa Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos J-Fro, J-Fro, J-Fro Carro Pizarro, el doctor del crédito